La ley de los sospechosos dio lugar a una oleada de paranoia. Un paso en falso y eres un contrarrevolucionario muerto. Se trata de... algún tipo de error. No soy un monárquico. Los ciudadanos os han nombrado a todos enemigos de la libertad. Tengo información para Robespierre. Ciudadano Robespierre. Hay enemigos entre nosotros. Didier Paton, un patriota convertido en espía. ¿Hemos intercambiado un tirano por otro? Sí. A Paton se le fue un poco de las manos. Verató a cientos de parisinos. Ningún delito era insignificante. Se le daba también un humear que acabó encontrando algo que no debía. Que el padre del entendimiento nos guíe. La orden de los templarios. ¿Puedes identificar a estos ciudadanos? A muchos, sí. No son leales a Francia. Temo que lleguen a controlar a miembros del gobierno. ¡Guardias! Eres un espía prodigioso, Paton. Quizás demasiado. Arrestad al traidor. ¡No me hagas esto! ¡No! Observa lo que ocurre a los que traicionan al pueblo. Paton conocía secretos de los templarios. Si moría sería inútil para los asesinos. Conseguid el cuaderno y salvad a Paton. El cuaderno detalla a los integrantes de la orden de los templarios. Conseguidlo antes de que lo destruyan. La entrada principal está muy vigilada. Será mejor que optéis por un enfoque más... furtivo. ¡No! ¡No! ¡No lo tengo! ¡No puedes huir de la ley, idiota! Hay un asesino en alguna parte. ¡Hay un cadáver! ¡Da la cara! ¡Se ha avisado! Estaré encantado de acabar con tu tristos. ¡Quieto ahí! ¡No arde! ¡Enfréntate a la justicia como un hombre! ¿Eh? ¡Judías! ¿Qué es lo que trabas? ¡Huele perro! ¡Ese es el alcalde! ¡Seguramente el de ellos! Vale, ya tenéis la llave. Ahora a por el cuaderno. ¡No! ¡No! ¡Qué diablo! ¡Ya eres mío! ¡Mirelas extrañas! 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 ¡Cierto! ¡A quién no eres ningún patriota! ¡Nos doyos! ¡ chance miro a un segundo juez mencionó ¡Eink! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Seguro que Patton está escondido por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! Voy a destriparte, desgraciado. ¡Cumpló mi deber por la patria! ¡Deberían el... ¡Ah! ¡Muere! Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Paton acabó uniéndose a los asesinos. Buen rescate. ¡Muere!